Uh, my, my, uh, my, my, y es que no te puedo alcanzar Y no dejo de pensar en lo que pueda pasar Si tu me dieras una esperanza para encontrar Una razón de vivir, motivos para seguir Con este amor que me está volviendo loca Mi cielo, el cielo a tu lado, quiero tocar Sin importar lo que pueda pasar Mis alas no han encontrado Esa forma de llegar a tu corazón Porque uh, my, my, sin tu amor My, my, y sin ti My, my, no estoy vivo Si no puedes darme un lugar My, my, déjame ir a buscar quién va Y es que uh, my, my, no te puedo alcanzar Es tiempo de decidir Si lo que quiero es seguir Pensando cada segundo en lo que me hace sentir No sé si quiero olvidar O junto a ti respirar Con este amor que me está volviendo loco Razones para quedarme Y me da Razones para marcharme Porque Mis alas no han encontrado Esa forma de llegar a tu corazón Porque uh, my, 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 sin tu amor My, my, y sin ti My, my, no estoy vivo Si no puedes darme un lugar My, my, déjame ir a buscar quién va Porque uh, my, my, sin tu amor My, my, y sin ti My, my, no estoy vivo Si no puedes darme un lugar My, my, déjame ir a buscar quién va Razones para quedarme Razones para marcharme Porque Mis alas no han encontrado Esa forma de llegar a tu corazón Uh, my, 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 uh, my, my Déjame buscar quién amar Uh, my, my, uh, my, my Y es que no te puedo alcanzar Porque uh, my, my, sin tu amor My, my, y sin ti My, my, no estoy vivo Si no puedes darme un lugar My, my, déjame ir a buscar quién amar Porque uh, my, my, sin tu amor My, my, y sin ti My, my, no estoy vivo Si no puedes darme un lugar My, my, déjame ir a buscar quién amar Ah, 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 ah